Y también va a estar con nosotros un artista con 60 años, Gino, sobre los escenarios. 335 discos de Oventa, discos de Platino. Y escucha bien, Gino, querido, un disco de Uranio por vender más de 50 millones de discos en todo el mundo. Él es Ernillo Rafael. ¡Tremendo! Queda, que poco queda de nuestro amor, apenas queda nada, apenas mil palabras. Queda, queda solo el silencio y se estalla la noche fría y larga. La noche que acaba, solo eso queda. Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente, bajamos la mirada. Frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar. Nada. Queda. 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 Poca ternura. Poca ternura. Y alguna vez, haciendo una locura, un beso y a la fuerza queda. Queda, queda un gesto amable para no hacer esta vida insoportable. Queda, todavía, todo eso queda. Y así, ahogar las peces, solo eso queda. Solo que ya, las ganas de llorar, al ver que nuestro amor, se le da. En que aprende, bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de que hablar, nada. En que aprende, bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de que hablar, nada. Que nada, que poco, que poco que nada, que poco que nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!